Antes que nada nos vamos con esta banda que se llama Casa Nova, La Puerta, son de Concepción del Uruguay y van a sonar aquí en una tarde cualquiera, ya seguimos con este debate que se armó acá Se prendió la fogata y nos va a prender fuego todo Ahí va Pero sobró una parte y no sé dónde está Que es tan difícil entender cuando las cosas no van bien Es tan difícil volver